Con un poco de teoría y de práctica podemos aprender a cocinar en poco tiempo la comida que nos vamos a llevar mañana al trabajo... ...con una presentación que nos haga mucho más agradable el tener que comer fuera de casa. Por eso este curso se basa en el tupper de toda la vida... ...pero también en un invento que se conoce con el nombre de bento box, al más puro estilo japonés. El bento es una forma de presentar la comida muy típico de Japón... ...que se está extendiendo prácticamente a todo el mundo. Que son esas cajitas donde se ponen bolitas de arroz, que le pintan unos ojos y una boca... ...y ponen un rabanillo y parece un marranito... ...yo qué sé, cosas así que son, sigue siendo comida de la casa... ...pero dándole ese enfoque bonito, casi siempre son para los críos... ...que se lo comen en la escuela, que eso está muy de moda. Y mientras el profesor explica, la atención de los alumnos es máxima en este taller de cocina... ...que se celebra en la Escuela de Hostelería de Bailén. ...todos quieren aprovechar estas enseñanzas para ponerlas en práctica cuanto antes. Pues la verdad que sí, que con los tiempos que corren, las prisas, cada vez comemos peor. Un consejo, pues nada, que hay que tener paciencia y que con poco tiempo también seguís a bien. Es una necesidad porque hoy la vida como está, pues los ingresos cada vez son menos... ...se cuesta comer fuera mucho dinero. Pues me parece interesante, pues los métodos que tienen, por ejemplo, para preparar una tortilla... ...que nosotras es la sartén redonda y pues ya vamos a aprender a hacerla de otra manera... ...y cómo envasar el tape y todas esas cosas, pues es interesante. ¿Vuelve el tape? Vuelve el tape, sí, por desgracia sí vuelve. Además de aprender a adaptar las elaboraciones caseras a nuevos formatos... ...en este taller se enseñan también técnicas de envasado y sistemas de conservación.